Estamos con Jonathan Bottinini. Bueno, Jonathan, se le hicieron difícil, por lo menos el análisis que surge desde la cabina del comentarista, que le cerraron los caminos al conjunto de talleres. Sí, creo que lo que vinimos a hacer en la parte defensiva lo hicimos muy bien. Creo que tuvieron alguna que otra, pero algún rebote, alguna jugada media sucia que les quedaba y las resolvían bien porque tienen categoría los delanteros. Y después tuvimos, creo que, bastantes chances claras para convertir y fallamos ahí en las tocadas finales. ¿Cómo analizás este año, este final de 2019? Sí, la verdad que queríamos estar un poquito mejor. Podemos mejorar de acá lo que queda, así que a juntar pila en las mini vacaciones que tenemos y empezar con todo el año que viene. ¿Vas a continuar? Sí, sí, tengo contrato, así que hasta ahora no hay nada. Perfecto. Buena suerte y que seamos buenas vacaciones. Dale, gracias. Gracias. Gracias.